3 de julio del año 2020 necesito que por favor pongan atención en esta fecha voy a narrarles ahorita darles informarles a toda la gente a todas las personas acerca de una masacre más del ejército y no me refiero a la masacre de aguas blancas en el 96 no me refiero a la masacre de acteal en el 97 tampoco a la masacre del charco en el 98 mucho menos me voy a referir a la masacre de tlatelolco en 1968 estas cosas solamente pasaban en 6 años pasados cuando la mafia del poder gobernaba en el país no les voy a les voy a comentar sobre una masacre ocurrida en la fecha que acabo de mencionar 3 de julio del año 2020 en pleno sexenio actual sexenio del presidente de los abrazos los hechos ocurrieron ocurrieron en la madrugada del día 3 de julio del año pasado en nuevo laredo tamaulipas hay un vídeo en redes sociales y de hecho lo han tomado algunos medios en donde se ve un grupo de militares una patrulla del ejército persiguiendo a unas a unos vehículos de delincuentes cuando termina la persecución y hacen alto sigue la balacera y sin embargo un militar ordenada alto al fuego y vemos en el vídeo que no obedecen la orden de alto al fuego tiempo después en el mismo en la misma secuencia del vídeo vemos que un soldado al acercarse a la parte trasera de la camioneta perseguida que ya tenía más de 200 impactos de bala grita está vivo está vivo y alguien le contesta matalo a la hay una palabra altisonante yo no voy a decir palabras altisonantes pero la voz ordenaba que le diera muerte de inmediato y así ocurrió esa persona que estaba viva que se movía en la camioneta en la parte de atrás era un muchacho que los narcotraficantes que estos delincuentes que estaban siendo perseguidos por los militares tenían secuestrados y los tenían amarrados de pies y manos para llevárselos solamente que se toparon con el ejército pasó la persecución pasó el combate pero aquí lo curioso es esto que los soldados de la 4t esos soldados de los besos y los abrazos en vez de rescatar a las personas que estaban amarradas y secuestradas por estos delincuentes los mataron a sangre fría hoy en día este personal militar que participó en esta matanza y no estoy hablando de la matanza contra los delincuentes no 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 aquí estamos hablando de dos muchachos si del muchacho llamado damián genovés tercero que tan sólo tenía 18 años de edad este muchacho me entrevisté con el padre de él y el padre me manifestó que su hijo tenía la intención de ingresar a la guardia nacional tan es así que ya se había recortado el cabello ya se había hecho el corte de pelo para es empezar los trámites de admisión el padre me manifiesta que su hijo estaba muy entusiasmado y estaba muy enfocado en los exámenes en toda la tramitología de la admisión a la guardia nacional y estaba muy entusiasmado muy contento pero un día lo secuestran los narcotraficantes como me comenta el papá lo confundó los delincuentes lo tomaron como soldado por el corte de pelo y lo 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 treparon y también estamos hablando de alejandro tercero mesa quien hasta la fecha está desaparecido no sabemos si está vivo o muerto lo que sabemos es que está desaparecido por me por parte del ejército este vídeo está en manos de las autoridades sin embargo en el parte de novedades homologado que las que el ejército rindió ante el ministro público manifiesta que ya habían encontrado a todas las personas muertas pero en el vídeo estamos viendo algo más distinto no de lo que el informe homologado nos narra no ahí estamos viendo que un soldado se percató de que había una persona con vida y otro militar ordena su ejecución a sangre fría ahorita los padres de estos muchachos pues se encuentran en un plantón con huelga de hambre en el zócalo de la ciudad de méxico desafortunadamente este esta acción pues ha sido minimizada por el gobierno federal tan es así que el personal militar que se involucró en esta masacre está protegida en las instalaciones de alguna unidad de infantería lo más seguro en el campo militar de aquí de la ciudad de méxico en vez de estar procesados por el delito de ojo desobediencia e insubordinación lo digo por qué porque se ordenó alto al fuego y desobedecieron la orden y por ende hubo insubordinación esa es una por la otra deberán estar también procesados por el delito de homicidio calificado ejecución extrajudicial y desaparición forzada de personas y abuso de autoridad desafortunadamente pues estamos en el sexenio de los besos y los abrazos y el gobierno del presidente obrador y la gestión del ejército por parte del general crecencio pues tratan de tapar el asunto tratan de cooptar a los padres sobornarlos con millones de pesos para que guarden silencio si necesitamos por favor apoyar a estas personas ser solidarios porque desafortunadamente estamos hablando de una una más del ejército una más de malos militares una más de los mandos solapadores si de los diplomados de estado mayor el estado mayor de la defensa el propio secretario de la defensa los comandantes de zona de región y de guarnición militar los comandantes de regimiento o batallones estamos hablando de lo mismo que ha ocurrido en sexenios pasados no estamos hablando de que el PRIAN robaba o asesinaba más no estamos hablando de que el PRIAN desaparecía a más personas no estamos hablando de que soldados de la cuarta transformación cometieron actos equiparables a las masacres de sexenios pasados y hoy quieran maquillar el asunto y quieran desaparecer el asunto y quieran callar a los padres por eso convoco a las personas honestas a las personas que buscan justicia y la verdad a apoyar a los padres de Damián Genoves III y Alejandro III Mesa esto se supone que no debía estar pasando en la cuarta transformación pero está pasando y estamos hablando de que son soldados que están impunes apoyen por favor a estas personas apóyenos también en el plantón que tenemos en la Secretaría de la Defensa Nacional gracias a Los Ángeles Press a Guadalupe Lizárraga y al corresponsal Ramsés Ancira por habernos dado cobertura en el plantón en una transmisión en vivo ayúdenos por favor convoco a las personas del pueblo mexicano personas que estén hartas personas que hayan sufrido alguna arbitrariedad del ejército algún abuso alguna que tengan alguna persona de su familia que haya sido abusada solidarícense con nosotros por favor sobre todo con las víctimas que perdieron ya un hijo o a quienes les han torturado un hijo o quienes hayan sido torturados en su persona les agradezco mucho el apoyo ojalá podamos ser más porque dice la frase los buenos somos más pero en los hechos reales los más está demostrando cobardía y necesitamos gente solidaria que demuestre valor ante los represores muchas gracias los ángeles press las noticias que nos escuchan en tu país peace